Los que estén de acuerdo, dar su asentimiento con su voto. Tras los alegatos de la Defensa y Fiscalía, la Comisión determinó que hay suficientes pruebas para quitar el fuero constitucional al viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, emitiendo un dictamen favorable, tras ser señalado por la Fiscalía General de incumplimiento de deberes. Y hay suficientes elementos a nuestro juicio para la formación de causa. No hubo ni el interés de parte de la policía de efectivamente cumplir con esta tarea. Hay un hecho concreto, el cual es totalmente innegable. Minutos antes de la votación, un diputado se mostró inconforme con la intervención de los parlamentarios, por lo que decidió retirarse sin emitir su voto. Por su parte, el diputado del PCN, José Almendariz, justificó por qué no votó a favor de desaforar al funcionario. No hay constancia de haber recibido de que estaba siendo llamado por apreciamiento, por apremio, por no haber asistido a las anteriores reuniones a las cuales él justificó el por qué no hacerlo. Entonces, si no hubo un recibimiento por parte del ministro de ese apreciamiento por apremio, no tenía por qué cumplir la orden el director de tal acción. Existe una función determinada en la ley para el director de la policía y que incumplió. No lo hizo. No lo hizo. Y aquí está expresamente en la ley. No entiendo por qué la defensa plantea que existe una ilegalidad. De ser desaforado por el Pleno, deberá cumplir con los efectos del antejuicio contemplado en el artículo 140 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el cual reza de la siguiente forma. Desde que la Asamblea declare que hay lugar a formación de causa, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo. En caso contrario, se le culpará del delito de prolongación de funciones. Si la sentencia es condenatoria por el mismo hecho, quedará supuesto del cargo. Si es absolutoria, se le pagarán los salarios que no recibió durante el tiempo de la suspensión. Y volverá a ejercer sus funciones si el cargo es de conferidos por tiempo determinado y aún no ha expirado el periodo de la elección o del nombramiento. El funcionario de que se trata quedaría cesado temporalmente, suspendido en sus funciones. El viceministro todavía puede seguir como director de la Policía Nacional Civil. No tiene ningún inconveniente porque el cargo de director no está protegido por fuero. Con imágenes de Roberto Linares, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.